De entrada he de decirte que nadie puede curar a nadie. Todas las personas que buscan sanación únicamente pueden recurrir a las propias fuerzas homeostáticas de su propio cuerpo porque es el cuerpo, el único y el mejor médico que existe en todo este planeta. Sin embargo, para que este cuerpo se pueda curar a sí mismo requiere de tres pasos. O cuatro si contamos el paso número cero. Y los pasos serían los siguientes. Paso número cero. Saber que la curación es posible. Si la persona dentro de la programación que tiene en su mente cree que la enfermedad es incurable, crónica, nunca se va a quitar y que tan solo se le puede tratar o esperar a que llegue la muerte, entonces la persona tiene razón. Y si tú crees que no te puedes curar, entonces así será. Sin embargo, si tú sabes que la curación es posible, entonces en tu ser hay otra información circulando y entonces tus células, tus tejidos, tus órganos van a estar motivados a encontrar ese rediseño y por lo tanto esa sanación. Esa son.